A Chicago El recuerdo del tiempo aquel Sé que nunca olvidaré Qué extraño fue nuestro encuentro, Mrs. James Era él al anochecer sin saber por qué Yo me enamoré en Chicago un día, Mrs. James En Chicago fue mi CJ el día que os encontré En Chicago fue mi CJ donde yo me enamoré Qué extraño fue nuestro encuentro, Mrs. James Era él al anochecer mi primer amor Lació con usted, Mrs. James Yo tengo que volver Música 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 Música